Oye, con el permiso Don Rogelio, tú sabes, los del balcón, con la caldoza, pero en el siglo XXI Un día allá en la tunas un viejito viejo, a la fiesta de Don Quique, un día allá en la tunas un viejito viejo, a la fiesta de Don Quique Quería bailar, quería gozar, pero ya no podía caminar, quería bailar, quería gozar, pero ya no podía caminar Oye, entonces Don Quique le recetó una taza de caldoza, entonces Don Quique le recetó una taza de caldoza El viejito de un golpe se la bebió y enseguida se puso a bailar El viejito de un golpe se la bebió y enseguida se puso a cantar Fíjese a Don Quique, fíjese a Marina, con esta caldoza que bien se camina Que bien se camina, que bien se camina con esta caldoza de Quique y Marina Fíjate con Quique, fíjate Marina con esta caldoza que bien se camina Oye, que bien se camina, que bien se camina porque esta caldoza tiene una gallina En las ollas del balcón se está cocinando algo, una tipa reggaetón Más o menos inventando, no me digas qué pasó De nuevo se está pegando la caldoza por los del balcón armando Monta, ¿qué vamos haciendo? Arrimo a la caldoza, arriba ven No te vayas a marear con el vaivén, ni te vayas a meter delante el tren Vale, monta, ¿qué vamos haciendo? Arrimo a la caldoza, arriba ven No te vayas a marear con el vaivén, ni te vayas a meter delante el tren Fíjate con Quique, fíjate Marina con esta caldoza que bien se camina Que bien se camina, que bien se camina con esta caldoza de Quique Marina Fíjate con Quique, fíjate Marina con esta caldoza que bien se camina Oye, que bien se camina, que bien se camina porque esta caldoza tiene una gallina Oye, presta más atención, mira cómo se cocina, el gato es poderoso Quique, fíjate Marina porque la viene todo, la una caldo y harina Espesa la caldoza que tiene vitamina Más chacar bien la vianda de puesta la gallina Prepara un cebollal, con un salsa china Fíjate con todo mezclado, el canto se termina Y pronto está cantando que bien se camina Que vino a la cruéballa, que yo sé que a ti te gusta mami Ruebala, no te me pongas brutanera Ruebala, tiene tremendo punto de sal Ruebala, no te me puedes negar Fíjese a los Quique, fíjese a Marina Con esta caldoza que bien se camina Que bien se camina, que bien se camina Con esta caldoza de Quique y Marina Fíjese a los Quique, fíjese a Marina Con esta caldoza que bien se camina Que bien se camina, que bien se camina Con esta caldoza que tiene una gallina Oye, los del balcón, haciendo cosas diferentes, tú sabes, don Rogelio Como somos el tren del movimiento, le voy a decir así, mira Pupu, cha-cha, pongo motor a donde tú vas Voy de un saltito a la tuna, tomo caldoza y vengo pa' atrás Pupu, cha-cha, pongo motor a donde tú vas Voy de un saltito a la tuna, tomo caldoza y vengo pa' atrás Pupu, cha-cha, pongo motor a donde tú vas Ay, no me quites la caldoza que yo quiero No me quites la caldoza que si no me muero Pupu, cha-cha, pongo motor a donde tú vas Voy a dar un salto, brinco por el cuarto, voy a la cocina y te canto samealco Pupu, cha-cha, pongo motor a donde tú vas Oye, son los del balcón, aquí formando cosas Pa' tu chimbatón, sacamos una caldoza Oye, ¿qué fue? ¿Se fue la corriente o qué? Ja, pucha Son los del balcón de nuevo, la música del siglo XXI Homenaje al señor Quique y a Luis Miguel Córdoba Con el permiso de Don Rogelio, la caldoza Pero en el siglo XXI, tú sabes Los del balcón Hey, 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 hey Gracias por ver el video.